¿Quieres hablar con dios? Cada día resulta más fácil comunicarse con las personas Pero, ¿y con dios? Aquí tienes 8 reglas para llamarle y contar con el, cuando desees 1. Marca el prefijo correcto No a lo loco 2. Una conversación telefónica con dios no es un monólogo No hables sin parar, escucha al que habla al otro lado 3. Si la conversación se interrumpe, comprueba si has sido tú el causante del corte 4. No adoptes la costumbre de llamar solo en casos de urgencia Eso no es trato de amigos 5. No seas tacaño 5. No llames solo a las horas de tarifa reducida, es decir, cuando toca o en fines de semana Una llamada breve en cualquier momento del día sería ideal 6. Las llamadas son gratuitas y no pagan impuestos 7. No olvides decirle a dios que te deje en el contestador todos los mensajes que quiera y cuando quiera 8. Toma nota de las indicaciones que el, te diga para que no las eches en olvido 8. Si a pesar del cumplimiento de estas reglas la comunicación se torna difícil, dirígete con toda confianza a las oficinas del Espíritu Santo 8. Él restablecerá la comunicación 9. Si tu teléfono no funciona, llévalo al taller de reparación que lleva por nombre Sacramento del Perdón 9. Allí todas las reparaciones son gratuitas y tienen una garantía de por vida 9. ReflexionesGarecus.com 10. Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario 10. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones 10. Dios te bendiga 10. Dios te bendiga 10. Dios te bendiga 11. Dios te bendiga 11. Dios te bendiga